Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso guardo dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas y lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver Doblar Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una pinga de lluvia Por eso guardo dolor Por eso guardo dolor Hace tanto tiempo que te fuiste Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Se despidió Después de tantas lágrimas y lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido Es haber perdido nada Si piensas Es haber perdido nada Y al despertar solamente serás una pinga de lluvia Y al despertar solamente serás una pinga de lluvia Música 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 Gracias por ver el video.